Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso, así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 4 de octubre del año 2018, las autoridades de Catepet, México, arrestaron a una pareja luego de atraparlos trasladando restos humanos en un coche de bebé o carriola como es bien conocido en México. Esto hacia un terreno baldío en la colonia Jardines de Morelos. Se trataba de Juan Carlos Hernández Bejar, de 33 años, y Patricia Martínez Bernal, de 38. La pareja fue interceptada luego de que la policía los vigilara durante un tiempo, porque sospechaban que tenían una relación con una serie de feminicidios que habían ocurrido en la zona. La policía estaba investigando los asesinatos de Arlette Samantha, de 22 años, Evelyn Rojas, de 29 años, y de Nancy Noemí, de 28 años, todas desaparecidas entre abril y septiembre del año 2018. Entre las indagaciones se pudo conocer que los tres casos tenían en común una cosa. Las tres mujeres se habían encontrado con Patricia Martínez el mismo día de su desaparición. Tras ser detenido sin Fraganti, la pareja confesó haber sido responsables de los tres crímenes, pero lo peor era que no eran los únicos que habían cometido, ya que eran unos asesinos en serie. En la casa donde vivía la pareja, las autoridades pudieron encontrar una gran cantidad de partes de restos humanos. Algunos estaban en un congelador, otros en baldes llenos de cemento o tierra, y también hallaron químicos y ácidos con los que muchas veces desintegraban los cuerpos de sus víctimas. Tanto Juan Carlos como Patricia hablaron con las autoridades de manera franca y sin tapujos, confesando todo lo que habían hecho, incluso contando cosas sobre su pasado. Así que se supo que ambos habían nacido en la ciudad de Lázaro Cárdenas de Michoacán. Patricia nació en 1980, proveniente de una familia de escasos recursos. Cuando tenía seis años, fue abusada sexualmente por su primo, lo cual probablemente afectó su vida adulta. Desde siempre fue una persona sumamente manipulable, le iba mal en la escuela, era sumisa y estaba necesitada de afecto. Por su parte, Juan Carlos había nacido en 1985, era hijo de una madre soltera. Tuvo una infancia llena de abuso desde muy pequeño. Él tuvo que ver cómo su madre llevaba hombres a la casa y tenía relaciones con estos frente a él cuando era pequeño. Además, fue abusado sexualmente por su propia madre en varias ocasiones y también por su niñera. También su madre lo humillaba vistiéndolo de niña para burlarse de él. Y al igual que Patricia, le iba muy mal en la escuela. En su confesión, él dijo que en un momento él se golpeó la cabeza y tuvo una fractura cráneoencefálica y que después de ese momento le iba bastante bien en la escuela. No se sabe ciertamente a qué se debe ese tipo de cambio, pero él lo mencionó en su confesión. Juan Carlos tuvo una primera esposa llamada Mónica, quien al parecer lo dejó por otro hombre, lo cual según sus propias palabras provocó que él comenzara a asesinar a las mujeres por el odio que les tenía. Su vida adulta también estuvo llena de muchos excesos como drogas y alcohol. Patricia y Juan Carlos se habían conocido en el año 2008 en un bar donde Patricia trabajaba como mesera. Él iba frecuentemente a beber tragos y desde allí formaron una relación. Juan Carlos había sido parte de las Fuerzas Armadas durante unos tres años, pero tras su retiro comenzó también a trabajar esporádicamente en algunos lugares donde no duraba mucho. En algún punto de la relación, Juan Carlos también le llegó a decir a Patricia que él era un sicario y esto al parecer no provocó en ella nada que la aterrorizara ni le pareció perturbador, ya que más de allá de alejarla, lo que hizo fue que su relación se fortaleciera. Es decir, no le importó. Al cabo de un tiempo la pareja se mudó a Ecatepetl, donde comenzaron a vivir juntos. Para ese momento Patricia era una ama de casa, mientras que Juan Carlos vendía ropa, perfumes, entre otros tipos de cosas. Con los años siguientes tuvieron cuatro hijos, pero los crímenes supuestamente comenzaron cuando Patricia estaba embarazada de su tercer hijo. La primera víctima de la que se tiene registro y también evidencia fue de una joven de 27 años llamada Fabiola Luquín Reyes, quien llegó a la pareja el 10 de enero de 2012, luego de que ellos pegaron un afiche donde solicitaban una empleada doméstica. Según el relato de Patricia, la joven llegó a la casa y Juan Carlos fue quien la recibió. Le explicó lo que debía hacer y le dijo que su esposa estaba embarazada y que por esa misma razón necesitaban ayuda en la casa. Fabiola aceptó de inmediato y empezó ese mismo día. Juan Carlos le ordenó que fuera al baño a buscar la ropa sucia y tan pronto como ella se dio la vuelta, él la sometió por la espalda. Le hizo una llave que había prendido en el ejército y mientras la llevaba al baño, le ordenó también a Patricia que saliera con los niños de la casa. Luego de aproximadamente media hora, Patricia regresó a la casa y vio a Fabiola muerta en el piso, completamente llena de sangre. En ese momento Patricia se asustó y dijo que llamaría a la policía, sin embargo Juan Carlos le dijo que si ella hacía esto también la iban a arrestar a ella, así que ella simplemente decidió no hacerlo y continuó con su vida. La segunda víctima de la pareja fue Luz del Carmen Miranda, una adolescente que era hija de uno de sus vecinos. Un día Patricia la atrajo para dentro de la casa y la chica fue acosada por Juan Carlos, luego la sometió y le dijo a Patricia que la tocara en sus partes íntimas, pero ella decidió negarse y decidió salirse de la casa con los niños nuevamente. Media hora después ella regresó a la casa y la jovencita ya estaba muerta, igual en el piso llena de sangre como la anterior víctima. Un rato después del asesinato, el padre de la chica fue a la casa a visitarlos, sin saber que el cuerpo de su hija estaba allí tapado con un cartón y que estaba sin vida. Luego de que el padre de la joven se fue, la pareja hizo exactamente lo mismo que con Fabiola, decidiendo deshacerse de su cuerpo y comer ciertas partes de su carne y luego tiraron el resto a la basura. Después de este crimen hubo un tiempo en que ellos no volvieron a cometer otro, todo esto porque se mudaron varias veces de colonia, sin embargo mientras estaban allí conocieron a una mujer a la cual luego de mudarse invitaron a su nueva casa, la abusaron sexualmente y también la asesinaron. Patricia también llegó a dar declaraciones muy explícitas de lo que hacían con los cuerpos de estas jóvenes, cosa que no voy a narrar aquí porque me pareció demasiado explícito, demasiado fuerte, así que vamos a continuar con el relato. Por otra parte entre las víctimas también estaba una mujer y su pequeña hija de 10 años, otra adolescente y otras mujeres adultas. En total fueron unas 10 personas en las que se pudo comprobar que sí habían tenido participación, aunque Juan Carlos por su parte confirmaba de que eran unas 20 mujeres entre el 2012 y 2018, más de las que las autoridades pudieron confirmar. Su última víctima había sido Nancy Noemí de 28 años, quien fue a la casa de la pareja el 6 de septiembre del 2018 porque Patricia la había engañado diciéndole que iba a regalarle ropa para su bebé de dos meses. Juan Carlos hizo exactamente lo mismo que con sus otras víctimas, pero esta vez tomó a la pequeña hija de Nancy y se la vendió a una pareja de nombre Adrián Solís Mancera y Ana Laura Parada Ortiz por 15 mil pesos mexicanos. La pareja también fue detenida por trata de personas, pero en su defensa dijeron que ellos no estaban comprando realmente a la niña, sino que Patricia y Juan Carlos le habían dicho que era una señora que iba a abandonar a su hija y estaban pidiéndole una colaboración para así cubrir con los gastos. Luego del arresto, la policía pudo rescatar a la bebé afortunadamente. Durante todo el interrogatorio, ninguno de los dos mostró una pizca de arrepentimiento. Patricia dijo que no solo Juan Carlos asesinaba a las mujeres, sino que ella también lo llevó a hacer en un par de ocasiones. Sus motivos eran porque algunas accedían a tener relaciones sexuales con Juan Carlos y como ella las consideraba promiscuas y traidoras, también las terminaba asesinando. También llegó a hacerlo con algunas madres solteras al considerar que debían morir porque según ella descuidaban a sus hijos. De hecho, muchas veces la misma Patricia era quien le buscaba y atraía a las víctimas a Juan Carlos. Incluso en su casa se encontró una lista de posibles víctimas que ella misma había escrito con sus manos. Juan Carlos relató también que cuando ocurrió la desaparición de Arlette Samantha, el 25 de abril de 2018 la fiscal a cargo lo entrevistó junto a otros vecinos y él dio en ese momento una pista falsa sobre una supuesta camioneta negra. Dijo además que en ese momento tuvo miedo de que la fiscal pudiera revisar su casa porque los restos de Samantha se encontraban allí y que si la fiscal lo descubría él tendría que también matar a esa fiscal. El hombre tenía un ego y autoestima bastante alto. Parecía sentirse orgulloso de lo que había hecho. Incluso les dijo que quería que fuese conocido como el terror verde porque ese era un apodo que le pusieron cuando estaba en el ejército. Además dejó claro que si llegase a salir de prisión él iba a seguir cometiendo crímenes contra mujeres porque además él oía una voz que no lo dejaba dormir y porque odiaba a las mujeres. Llegó a decir que prefería que sus perritos comieran carne de mujeres antes que éstas tuvieran que respirar el mismo oxígeno. Afirmó que también había asesinado al menos cinco mujeres en Ciudad de México de las cuales dos eran prostitutas por lo cual para él merecía la muerte. Se conoció que Juan Carlos era un hombre con unas creencias bastante oscuras y perturbadoras. Él era creyente de la santa muerte y los corazones de sus víctimas los conservó en frascos y los puso en un altar como ofrenda a la santa muerte. Algunos de los cráneos y huesos de las víctimas también se las terminó vendiendo un hombre conocido como el Bons, quien los usó para llevar a cabo algunos rituales ocultistas como la palería o brujería. Este sujeto hoy en día sigue siendo buscado por las autoridades para que evidentemente sea presentado y pague también por lo que está haciendo. El 10 de octubre de 2018 se filtró en las redes sociales un vídeo de Juan Carlos confesando lo que había hecho y dando detalles de lo que fue su vida en una conversación que estaba haciendo con un psiquiatra. En ese vídeo él relata parte de lo que les he contado anteriormente. Luego de que ese vídeo fuese filtrado, los abogados de Juan Carlos alegaron que la difusión atentaba contra los derechos y ponía en riesgo el proceso legal que debía atravesar. Juan Carlos fue calificado como un sociópata con rasgos marcados de sadismo y psicopatía. En sus evaluaciones llegó a decir que muchas veces tenía dolores de cabeza que sólo se le quitaban cuando él cometía un crimen. Además se denominó a sí mismo como un demonio y dijo que debía beber sangre humana al menos unas tres veces al mes para poder calmarse. Las redes sociales de este hombre estaban llenas de imágenes de la santa muerte y de algunos demonios. Seguía páginas en facebook sobre brujería y asesinatos seriales, así como páginas sobre feminicidios donde más que nada disfrutaba ver esas noticias de mujeres que habían desaparecido o que habían sido asesinadas. Por otro lado, Patricia es considerar una persona muy fácil de manipular y con una inteligencia limitada. Sin embargo, ambos son capaces de poder diferenciar entre el bien y el mal, por lo que podían ser imputables. La fiscalía por su parte los imputó por ocho cargos de feminicidio y otros delitos como trata y desaparición forzada de personas. Debido a que ambos habían confesado y se habían declarado culpables, no hubo un juicio como tal en su contra, por lo que sólo recibieron las sentencias respectivas por cada crimen cometido. Ya para el 20 de mayo de 2019 fueron sentenciados a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas por la adopción ilegal de la hija de Nancy Noemí y entre el 11 de junio de 2019 y el 17 de febrero de 2021 recibieron varias sentencias por los 10 feminicidios. En total, las condenas que deberían cumplir cada uno por las sentencias acumuladas sería un total de 327 años de prisión cada uno, más una pena de prisión vitalicia, por lo que es muy probable que estas dos personas nunca salgan de la cárcel. Los familiares de las víctimas y los grupos feministas de México también realizaron varias manifestaciones a medida de que se fue desenvolviendo el caso. Es por ello que muchas mujeres en el país sintieron enojo por la cantidad de asesinatos que estas personas habían cometido durante varios años. Los medios de comunicación les pusieron el nombre de los monstruos de Catepet, por la cantidad de víctimas y también por la hazaña con la que ellos cometieron los actos. El caso fue destacado por la complicidad que tenía la pareja pese a no tener la misma personalidad. Juan Carlos incluso dijo que su relación con Patricia parecía la de un león y una leona, donde ella es quien le lleva el alimento al león. Por los momentos ambos siguen recluidos en la cárcel y actualmente Juan Carlos tiene 36 años y Patricia 41. Una vez a la semana se encuentran para su visita conyugal y ambos han tenido que ser aislados de los demás reclusos porque en ocasiones han intentado asesinarlos. Recientemente se conoció que el llamado monstruo de Catepet estaba pidiendo sangre humana en la cárcel porque según él eso es lo único que podía saciarlo. Y bueno amigos hemos llegado al final de este caso. Estos fueron todos los datos que públicamente se han dado a conocer aparte de los vídeos y declaraciones de estas dos personas que sin ningún tapujo llegaron a contar. Hasta acá me despido, voy a estar dejando en pantalla mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Y además no olviden de que hay un segundo canal, Crónicas de un Crimen, voy a estar dejando el enlace en la cajita de información y un comentario fijado para que no se pierdan los vídeos que también se estarán subiendo por allá. Y no olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo, YouTube les esté avisando y ustedes sean los primeros en verlo. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye! ¡Suscríbete!